Él ha estado en, ha entrado a las cuatro de la tarde a cirugía de un problema cerebral de ayer y todavía no tenemos noticias exactas, pero tenemos que seguir orando al Señor, estamos en oración todo este tiempo y pendientes de lo que ha sido su cirugía. Vamos a orar al Señor, vamos a rogar al Señor que Dios haga una obra para su gloria. Amén. Implinen su rostro, por favor. Amado Señor, nuestro Padre, venimos a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos rogarte, Señor, de todo corazón que tengas misericordia, que extiendas tu gracia, tu bondad y le mires a Fanuel con agrado, Señor. Él te necesita mucho en este tiempo. Oh Dios, sabemos que su situación estaba grave, pero qué grave hay para ti, Señor. Todo está en tus manos. Apelamos, Señor, a tu amor, a tu compasión. Ayuda a su recuperación, ayuda, Señor, a su bienestar. Solo tú puedes hacer, Señor, algo especial. Pedimos que ayudes a su familia a confiar en ti y a mantenerse, Señor, confiando en fe en ti, Señor. Bendice su vida. Dale la salud, Señor, y sea para tu gloria, para que tú seas glorificado. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a tus pies nuestra petición. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, como podrán ver ustedes, venimos buen tiempito ya aprendiendo lo que son las enseñanzas del Señor. Son puras enseñanzas que el Señor ha dado, pero el ministerio del Señor Jesucristo se clasifica en varios tratados que Él ha enseñado. Por ejemplo, ahora estamos tratando de sus enseñanzas. Las enseñanzas para el cuerpo de Jesús, para la iglesia, para los cristianos, para los hermanos del camino angosto. Para los hijos de Dios, los siervos del Señor, las siervas del Señor. Es difícil que alguien que no conoce a Jesús que pueda asimilar estas enseñanzas. Les serían muy gravosos. Pero si alguien más tiene el Espíritu de Dios, lo va a ver todo desde el punto de vista de Dios. Es posible. Entonces, los tratados, las enseñanzas de Jesús se clasifican en enseñanzas, en parábolas, en milagros, en prodigios. Y hay también lo que se llaman las controversias de Jesús con sus opositores, con sus detractores. Entonces, no sé si ustedes están anotando estas cosas que estoy mencionando yo, porque es importante cuando miramos los evangelios, desde qué punto, desde qué ojo estamos mirando. Estamos haciendo un seguimiento a las enseñanzas. Estamos haciendo un seguimiento a las parábolas. Estamos haciendo un seguimiento a los hechos milagrosos. Declaraciones de su identidad, de su origen, de su deidad. Entonces, cuando miramos los evangelios, tenemos que ir a los evangelios con una actitud de obedecer el evangelio. Si el evangelio leemos, debemos tener la actitud de querer obedecer el evangelio. Pero le voy a decir algo. Usted no puede, no puede obedecer el evangelio si no está convertido completamente al Señor. Usted no ha experimentado el nuevo nacimiento. Usted no se ha convertido de corazón. Usted no ha pasado por un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino. Le sigue al arrepentimiento genuino. Cambios. Ocurre aquí algo en la mente. Una nueva manera de pensar desde el punto de vista de Dios, de la Biblia. Ya no pensamos como estábamos en el mundo. Ahora, es posible que alguien que ya está mucho tiempo en el evangelio ha perdido el respeto al evangelio, a las sagradas escrituras, y lee y lo lee nomás y se pasa así. No se detiene para considerar si la enseñanza que está leyendo refleja así su vida o no. Entonces, cuando leemos, tenemos que detenernos ahí y ver qué relación práctica tiene con nuestra vida. Qué relación tiene con nuestro diario vivir, con los acontecimientos de cada hora. Qué relación tiene que ver con los negocios que emprendemos, con las relaciones que tenemos, con toda nuestra vida. Y vamos a encontrar siempre que nos falta. Nos falta llegar a poner en práctica lo que Jesús dice. Respecto a la obra que Jesús hizo en la cruz, no falta nada. Está completo. Él lo hizo todo. Pero respecto al cumplimiento, a la observancia, a nosotros sí que nos falta muchísimo. Entonces, todo buen cristiano, cuando agarra la Biblia, ha de mirarse como en un espejo, en la palabra del Señor. Y va a poder decir, pues, me encuentro carente en esta parte. Si Jesús, por ejemplo, habla de amar, él va a reflexionar y va a decir, yo no tengo ese amor que dice Jesús. Yo no amo como Jesús dice que debo amar. En mi corazón hay odio, hay revancha, hay rencor, hay maldad. Entonces, ahí uno se detiene y empieza a reflexionar y hablar con Dios. Hablar sobre ese tema. Pero si nosotros no hacemos nada de esto y recibimos un buen sermón, buena enseñanza, y entra por una oreja y por otra oreja se sale y sigue la misma la cosa, y sigue la misma, vamos a hacer que nuestra conciencia quede endurecida. Vamos a endurecernos. Vamos a convertirnos en religiosos sin tener contacto en la práctica con la palabra viva. Jesús llama a la gente a seguirle. Seguirle es seguir sus enseñanzas, seguir sus mandatos, encontrar una relación práctica con las enseñanzas que le ha dado. Muy bien, el sermón del monte, Los ocho, los ocho, los ocho valores, cualidades que tienen que ver con el carácter del discípulo. Ninguno de ellos tiene menor importancia que el otro. Toditos, los ocho tienen alta importancia, es la base. Si nosotros despreciamos el sermón del monte, tomamos en poco el sermón del monte, y no hacemos base de eso, las demás enseñanzas nos van a aparecer sin poder comprender mucho. Cada enseñanza que estamos tomando ahorita se desprende de uno o de otro de las cualidades del sermón del monte. De uno de ellos se desprende. Por ejemplo, en esta noche lo que vamos a hablar se desprende de uno de ellos. Y tenemos que ser nosotros sensatos en poder encontrar el hilo, el hilo de lo que Jesús está enseñando. Él va en hilación, Él va acomodando la palabra a nuestras vidas y son cosas prácticas que se tienen que ver en diario vivir. Para este día vamos a leer Mateo 5, 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Todo termina en el infierno. Muy bien. Entonces, en esta noche vamos a tratar el adulterio en el corazón. El adulterio en el corazón. Alguno podría decir de repente cosas que que no tienen que ver nada con consigo mismo tratando este tema, pero a medida que vamos avanzando, el Señor nos va a ir hablando. Muchas cosas importantes. Solamente tenemos que tener un corazón humilde, un corazón receptivo. Los discípulos de Jesús habían oído mucha denuncia del adulterio, pero del adulterio físico. Ellos se basaban a hacer estas denuncias basado en el decálogo de Éxodo 20, 14. ¿Qué dice el decálogo de Éxodo 20, 14? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y añade más todavía. Esto era tan severo, tan serio en el Antiguo Testamento que podían ser lapidados, podían ser quemados, podían ser excomulgados, podían ser llevados ante la, ante los tribunales locales para tener sentencia. Era algo muy terrible y habían castigos punitivos rápidamente no más. En el Antiguo Testamento los castigos eran ya no más, no se esperaba. Perdían privilegios, derechos. religios. Entonces, los discípulos de Jesús habían oído ya todo esto, pero denuncias de adulterio físico basado en el decálogo, las exigencias del decálogo. El decálogo son los diez mandamientos que también es la base de la ley. es la base de los preceptos, es la base de los testimonios, es la base de los decretos. La ley está por encima de todas estas cosas que he mencionado. Ahora, vamos a entender poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué había tanto énfasis énfasis en este mandamiento? En el décimo mandamiento, ¿por qué había tanto énfasis? Éxodo veinte diecisiete, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y añade muchas cosas más, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora, debemos detenernos un poco qué significa la palabra codiciar. La palabra codiciar es una palabra latina. Es de origen latino. Esta palabra comienza no tanto como la palabra misma codiciar, sino es otra palabra cupiditas. En latín cupiditas deriva también de otra palabra de cupidus. cupidus. Interesante. Y esta palabra misma se traduce como ambicioso. Ambicioso o ambición desmedida. Pero en su sentido más exacto como nosotros queremos ver ahora el adulterio en el corazón tiene que ver con un deseo fuerte, un deseo de forma muy viva, un deseo muy vivo pero fuerte dentro del corazón del hombre. Pero no es un deseo bueno. Es un deseo prohibido. Es un deseo que la ley le pone sus límites. entonces no codiciarás la mujer de tu prójimo. Jesús en sus enseñanzas condena el adulterio en el corazón. pero el adulterio en el corazón es la causa del adulterio físico. Para que haya adulterio físico tiene que haber primero adulterio en el corazón, en el interior del corazón. Tiene que haber entrado en la mente, tiene que haber entrado en el pensamiento, en el sentimiento, tiene que haberlo manejado por mucho tiempo. de repente la persona esta idea y después llega llega a la parte a la parte física. Entonces para Jesús no simplemente se puede decir adulterio lo que llega a ser un contacto sexual físico, pero también tiene que ver con que pase en la mente primero. Que en la mente uno retenga deseos prohibidos, deseos que no se nos permite. Ahora, estos deseos son sucios, son pecaminosos. ¿Qué decía uno de los postulados del sermón del monte en Mateo 5 8? Bienaventurados los de limpio corazón. Por eso les dije, es la base de todas las demás enseñanzas. De ahí deriva, de cada una de estas cualidades derivan las enseñanzas. ¿Por qué pues entonces Jesús pidió corazón limpio? Si hay un corazón limpio, también tendría que haber una mente limpia, santificada, purificada. Una mente que no va a consentir, cuando vienen estas ideas, no va a consentir, va a luchar, va a orar. Jesús dijo, velad y orad, orad, velad y orad, porque el espíritu ha dispuesto pero la carne es débil. Entonces, si sabemos que la carne es débil, entonces, tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Entonces, Jesús había anticipado ya que él quiere corazones limpios, según Mateo 5, 8, en los cuales no haya adulterio, un adulterio de pensamiento, un adulterio de emociones, un adulterio de sentimientos, una manera de consentir en la mente, en las emociones, lo que está prohibido, lo que no se nos permite. Si usted tiene el Espíritu Santo y llegar a un pensamiento como esto, el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a decir, estás permitiendo que algo que no le agrada al Padre y a la vez le va a hacer saber que está poniendo triste al Espíritu Santo y está apagando al Espíritu Santo, le va a redarguir. Si el hombre, la mujer escucha esto y hace caso, va a ser librado de la muerte, va a ser librado de la consecuencia de esta clase de pecado, pero si no va a continuar su camino, va a ser engañado y va a ser castigado duramente, hay consecuencias aquí en la tierra fuertes sobre esto, no es un chiste, tiene consecuencias muy fuertes, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dijo Jesús, cualquiera, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, Jesús no habla de mirar a una mujer para conversar con ella, no se trata de que le miramos al conversar, no se trata de eso, ni de mirarla para admirar o para decir esa mujer es alta o es bajita, sino que habla de la mirada prolongada, de la mirada concentrada, una mirada concentrada pero sensual, este es el punto cuando alguien se concentra y le mira cuantas cosas pasarán por su mente cuando yo estaba casi a los cinco o siete años en la iglesia trabajando en el ministerio conocí jóvenes que cuando llegaba una chica una chica mal vestida los jóvenes plantaban su vista fuertemente hacia esa dirección entonces lo que yo hacía es no mirar cómo llegó esa chica rápidamente miraba a nuestros jóvenes a dónde va su ojo y yo hablaba personalmente con ellos porque también una mujer se da cuenta si le están mirando una mujer se da cuenta si un hombre le está mirando y le está mirando prolongadamente y le está mirando de otra manera las mujeres tienen ojos hasta en los oídos se pueden dar cuenta no miran al costado pero ya se dieron cuenta lo que está ocurriendo a este lado entonces tenemos que ser sensatos cualquiera que mira a una mujer para codiciarla él no habla solamente de mirar para conversarla con las mujeres hablamos frente a frente pero si una persona se concentra y ustedes de repente han podido ver hay hombres incluso casados y sus mujeres son tolerantes cuando van afuera un hombre casado pasa una chica media así que que está de una manera provocativa y delante de sus esposas miran se detienen se concentra y para algunas mujeres parece que eso es normal no dicen nada ya y para algunas es motivo de pelea pero esta cosa está ocurriendo y Jesús no quiere que los cristianos haya esto más que un corazón limpio la mirada prolongada la mirada sensual es para codiciarla la palabra clave aquí es para para que la mira para que la observa para que se detiene para que le le está mirando ciertas partes ahora también hay cierta responsabilidad muchas mujeres cuando se visten de una manera no correcta algunas mujeres medio seno ya están mostrando también ya tengo que decirlo así la mitad de sus senos ya está casi afuera ya ropa demasiado apretado mostrando la barriga cómo puede ser así hermanos el evangelio no nos no nos enseña eso eso es la manera de este mundo este mundo caído este mundo corrupto pero el evangelio dice otra cosa cómo nosotros debemos vestirnos para el señor ahora tampoco hay que ser como camaleones cambiando de colores para ir a la iglesia una vestimenta bien y afuera otra vestimenta todo descontrolado es ser camaleón cambiar de colores tenemos que ser una sola de una sola pieza una sola forma entonces démos no cuenta dice la palabra clave es para para que la mira para que la observa para que se detiene ahora esto no solamente es cuando van a la calle y pasa una mujer y la mira aquí está metido también la pornografía la pornografía para para que para persona persona que está relacionado con la pornografía nunca va a tener una vida victoriosa nunca nunca va a tener una vida victoriosa ni su oración ni su misma vida habrá hecho Satanás una fortaleza en su corazón y lo va a dominar así uno puede saber la biblia incluso puede decir muchas cosas pero si no tiene victor en esta área es un problema es un problema también se convierte en adulterio eso se convierte en fornicación se convierte en una inmoralidad el diablo después acusa primero le va a decir el diablo hazlo nomás después te arrepientes y el hombre va a ir a Dios y va a decir señor no tengo victoria yo caigo perdóname y Dios le va a perdonar pero otra vez va a volver a eso y al final el diablo le va a decir vos no puedes vos no puedes tener la victoria ya no puedes ir a Dios a pedirle cada vez no puedes ir cada vez con el mismo problema vos siempre vas a caer vos siempre vas a estar en esto entonces al final es un cristiano está en la iglesia pero vive en derrota vive con este mal toda su vida vive con este mal la victoria no está en él porque no ha permitido un corazón limpio yo les dije la otra vez uno de los eventos gloriosos que el señor hace es purificar nuestro corazón para que no tengamos esas tendencias y si por ahí apareciera oramos líbrame señor la vida habla huir la vida habla de hacer vigilancia mantener mantenernos en vigilancia no darle lugar tan solamente darle lugar en el pensamiento adulterio es cuando un hombre casado con otra persona casado o con una un hombre casado con una mujer soltera o una mujer casado con un hombre soltero pueden cometer el acto en su mente y también físicamente con solamente pensar o con solamente aceptar la idea ya hemos pecado ya hemos dado lugar al diablo ya hemos roto el principio el mandamiento la legalidad entonces no es tanto como nosotros lo querramos ver a nuestra manera para justificar nuestros actos es bien serio esto para que indica intento cualquiera que mira una mujer para eso indica intento cual intento tiene para al mirarle indica también disposición indica propósito cual es el propósito la mira para con el propósito de codiciarla codiciarla el mirar a una mujer para codiciarla significa estimular y excitar las pasiones para cometer en el pensamiento el acto de adulterio para cometer el acto adulterio con ella tocar una mujer casada siendo soltero o siendo casado es grave le digo es grave dice el proverbio el hombre se pondrá brazas en su pecho sin que le queme así es el hombre insensato que se llega a una mujer está yendo directamente a la muerte no es así no más todo lo que el hombre sembrar eso también va a cosechar hay leyes hay reglas el evangelio tiene muchas exigencias si nosotros no queremos esas exigencias entonces Jesús dijo alguna vez también quieren irse pueden irse pero estas son las exigencias hasta llegar al cielo no andamos poniendo nosotros los límites las reglas él las pone porque él murió en la cruz él pagó el precio él pone todo y nosotros seguidores solamente le seguimos a él no hay que minimizarlo el evangelio tampoco hay que explicarlo de manera leve como si no fuera nada estimular excitar las pasiones para cometer con el pensamiento el acto del adulterio con ella si una persona mira pornografía se estimula a sí mismo va a llegar a la masturbación mirando una mujer que no es su esposa eso desde luego ya es inmoral la sociedad actual esto no va va a decir que es normal que es natural pero en el cristianismo no es si tienes esta práctica ahora mismo tu vida no tiene victoria tu corazón no es puro si buscas basuras en internet para satisfacerse y dices nadie sabe pero Dios sabe y tu sabes el Espíritu de Dios sabe que te anhela celosamente tu sabes y Satanás puede tener preso en eso puede agarrarlo la pornografía agarra a muchos no salen a mí me han las muchas veces que he viajado a muchos lugares hombres mujeres se me han acercado pastor mi marido está horas y horas encerrado en su computadora y no sale de ahí y por qué está trabajando no está en la pornografía nada que vería conmigo él tiene el vicio lo ha agarrado Satanás lo ha dominado se ha entregado todo pecado que no que no hemos logrado victoria se hace una fortaleza en el corazón del hombre crea fuerza crea dominio y alguno puede decir no puedo salir de esto no mentira es hay poder en la sangre de Jesús para salir de cualquier pecado hay purificación del corazón mediante el Espíritu Santo de Dios fíjense qué pasó en Pentecostés capítulo 2 en Hechos 2 ahí fueron purificados los corazones por eso es importante que cada miembro de la iglesia tiene que tener un Pentecostés tiene que tener la purificación de su corazón tiene que aprender a discernir lo malo y lo bueno tiene que rechazar lo malo y tiene que aceptar lo bueno tiene que huir del pecado tiene que huir de la de la cuando alguien se le acerca a crearsele pecar tiene que reprender el pecado porque somos luz no podemos reírnos no podemos congeniar con estas cosas obviamente no te van a querer cuando eres así cuando descubres un pecado y lo tratas y hay disciplina no te van a querer el diablo va a hacer que te odien porque ha descubierto la luz o la oscuridad Jesús nos ha llamado a victoria Jesús nos ha llamado a vivir con un corazón limpio no podemos ser nosotros habitación de demonios de la basura del demonio vigilen sus vidas vigilen su hogar la el celular cuando alguien da celular a sus hijos muchos sin saber no se dan cuenta ya miraron en el colegio les hacen mirar hay chicos que llevan gracias a Dios no hay colegio no hay clases presenciales pero también ahora están más que nunca muchos chicos en una computadora y el wifi llega hasta sus dormitorios y se cierran la puerta y nadie más sabe la regla debía ser en su casa para que la la computadora o el o la el celular debe quedar en la sala no debe llegar a los dormitorios hasta que tengan responsabilidad sobre el manejo si no si no cuidamos nuestra generación nuestra generación se puede echar a perder es una lucha le digo es una lucha de cada día dice que Bolivia es el país que más descarga pornografía eso es vergüenza para nuestro país como podemos ser ejemplo nosotros como podemos ser luz como podemos guiar a otros si nosotros no tenemos la victoria como puedes decirle a otro hay victoria cuando tú no tienes victoria como puedes decirle a otro que Cristo purifica el corazón si tú no eres purificado porque si le dices y no tienes la victoria es bla bla no más tiene que ser con argumentos de experiencia que puedes decir es posible yo lo he experimentado hay poder se puede vivir en victoria se puede ser transformado todo pecado es posible a través del poder de Jesús superarlo no hay pecado que debe dominar el pecado nos asedia yo sé nos asedia dice el libro de Hebreos nos asedia pero nos ha dado el recurso el Señor de la oración Él está presente Jesús cada que le invocamos en el momento cuando está pasando eso usted debe orar ese rato pero si usted no ora y usted quiere no más obviamente va a caer los cristianos bien consagrados al Señor cuando el pecado les asoma tiemblan de miedo se asustan el espíritu mismo reacciona en ellos y eso es eso es lo que tenemos que verificar nosotros si estamos en él entonces mis queridos hermanos el pensamiento el acto de adulterio con una persona con una mujer es decir llevar a cabo el acto del adulterio en la imaginación imaginarse es degradante más que nunca hoy día necesitamos hombres y mujeres con corazón limpio con corazón puro la iglesia necesita los niños necesitan los adolescentes necesitan alguien que puede decirle es posible es posible vivir es posible tener la victoria es posible rechazar el adulterio en el corazón es antes que el adulterio físico si una persona dice fue abrupto que caí no primero tuvo que haber adulterado en su corazón y después llevarlo a la práctica el adulterio físico yo me acuerdo en las campañas que hacíamos para niños Sarita les hacía cantar a los niños con las hermanas una canción para niños cuidadito tus ojitos lo que miran cuidadito tus manitos lo que tocan hay un dios de amor que mirando está cuidadito tus ojitos lo que miran y esto estamos enseñando desde abajo a saber que nuestros ojos no pueden ir pues a cualquier lugar para eso nos ha dado Dios una voluntad para eso nos ha dado dominio propio Jesús no ha fallado la palabra no falla el hombre es el que falla la semilla es buena el poder es bueno antes del adulterio físico primero ha ocurrido el adulterio en el corazón en el interior el que mira a una mujer para codiciarla es capaz también de cometer el acto físico de adulterio en un momento de tentación cuando viene una tentación fuerte cuando viene una tentación fuerte cuando no hay temor de ser descubierto todo se puede descubrir hace mucho tiempo atrás debe ser por lo menos unos 20 años atrás yo estaba sirviendo en el seminario en la administración y estaba en la oficina y yo tenía un amigo cristiano que vino a un retiro de otra iglesia y él me conocía a mí y vino con su enamorada con quien tenía que casarse y de repente abruptamente llega a la oficina y me dice ayúdame me dice ayúdame por favor ayúdame yo me he sorprendido y en qué te puedo ayudar por favor ora por mí y por qué te voy a orar por ti me dijo estoy siendo tentado a pecar con mi enamorada tengo fuerte tentación vení vamos a orar le dije y oramos y él no cayó y nunca cayó y se casó con ella en un estado de haberle respetado ahora es un hombre bien distinguido Dios lo usa pero yo lo admiré mucho porque él tenía el coraje tenía la valía de venir y decir estoy siendo tentado por favor ore por mí cuando le preguntan ¿estás bien? ¿estás pasando? no todo tranquilo en victoria todo bien la parte de ser sinceros transparentes tenemos que trabajar mucho en el corazón Dios trabaja en ello la mentira la 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 manera solamente de de querer hacer creer a los demás solamente cuando nosotros queremos impresionar no va con Dios eso va para la gente la gente de repente se puede admirar pero a Dios es que tenemos que agradar al Señor nuestro Dios las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo se dirigen en gran manera a los pensamientos y deseos del corazón él directamente cuando enseña ataca los pensamientos y los deseos del corazón él no enseña cosas como que hoy en día se dan ¿no? puro humanismo cosas que atractivas de mejoramiento personal encantado la gente con eso pero no vas a escuchar a los predicadores grandes hablar del adulterio porque ellos no quieren no quieren ellos quieren tener fama ante el mundo ellos quieren ser bien vistos porque si dice adulterio va a irse la gente la gente tiene que quedarse por la razón verdadera porque hay una Biblia que dice esto tiene que quedarse no porque le rogamos sino porque tiene convicciones de Dios está convertido a Dios un seguidor de Dios y no puede irse aunque lo voten porque él sabe a quien sigue entonces las enseñanzas del Señor en gran manera están dirigidas a los pensamientos y deseos del corazón como la fuente del pecado porque dice que en el corazón empieza todo del corazón dice sale que los adulterios la fornicación porque no miramos en Marcos 721 Marcos 721 por favor agarre su Biblia Marcos 721 entonces dice la palabra del Señor porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre toda vez que hay un problema de esta naturaleza el problema está en el corazón necesita una cirugía espiritual el corazón necesita rendirse a Dios tiene que llegar llorando soy tan tan pecador tan sucio tan inmoral recepciono y permito pensamientos en mi corazón cada uno de nosotros les hemos enseñado a rechazar en el nombre de Jesús no lo admitan no lo permitan en el nombre de Jesús rechazo este pensamiento rechazo esta idea cada uno tenemos la posibilidad de hacer esto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret sabemos que esa idea es diabólica es maligna el diablo viene con ideas con sentimientos no lo aceptamos y no lo aceptaremos porque nuestro corazón es el asiento de Jesús es el templo del Espíritu Santo es morada de un santo entonces Jesús enseña directamente al corazón porque ahí se origina de ahí salen los pecados el matar da origen a muchos pecados en el corazón da lugar a muchos pecados cuando admitimos en el corazón por ejemplo uno de ellos el matar primero entra en el corazón en el sermón del monte por ejemplo en Mateo 5 21 22 dice dos causas principales de homicidio son el enojo y las palabras abusivas lo vimos con ustedes cuando llega a matar una persona cuando comete homicidio cuando se enoja desmedidamente y usa palabras groseras desmedidas desproporcionadas si alguno se levanta en mal contra ti tú no te levantes contra él debes orar si te quieres negar a hacer eso algo mal hay sométete al señor muchas personas nunca matan y no han matado a nadie pero cuántas personas quisieran matar en su enojo o por lo menos golpear dañar ay hermanos esto es cometer homicidio en el corazón desearle a alguien la muerte desearle a alguien que le vaya mal o maldecirlo es cometer homicidio en el corazón otro pecado que se origina también en el corazón el robar cuántas personas que no han robado codician en su corazón como Acán como Acán Josué 7 21 primero el robo ocurre en el corazón primero dice ver lo vi lo desee y lo tomé primero ocurre en el corazón antes de tomar algo que no es nuestro físicamente primero lo admitimos en el corazón entonces decimos ese hombre tiene un mal corazón cuando vemos que constantemente hace fechorías hace maldades volver a Egipto los israelitas comían el maná que Dios les dio pero en su corazón comían el pescado los pepinos los melones los puerros las cebollas los ajos que habían dejado en Egipto y estaban reclamando todo el tiempo oh si esto comíamos en Egipto su corazón estaba en Egipto todo el tiempo reclamando cuando vivían en pecado esclavos en Egipto no querían a Egipto antes pero cuando ya estaban en la liberación ay en Egipto había estas cosas volver a desear lo que ya no deseaban deseaban pero comían en su corazón ellos decían ay imaginaban se imaginaban una cebollita se imaginaba un ajo se imaginaban unos pepinos unos melones como cuantos de ustedes en esta cuarentena han dicho ay cuánto no quisiera comer un churrasquito verdad porque mucho tiempo estuvimos medios escasos y sin la posibilidad de comer carne y tampoco no había para ir a comprar mucho en algún momento cuando un churrasquito era algo algo especial pero ahora ya todo el mundo ya come un churrasco volver a Egipto tenían un vivo deseo de volver a Egipto sin duda comían diariamente aquella comida aquella comida de Egipto pero en sus corazones en su imaginación reproducían ese acto de comer esas comidas predilectas la imaginación es un instrumento muy fuerte tan fuerte que el cuerpo no distingue la diferencia entre lo imaginado y lo verdadero por eso Jesús cataloga pecado la imaginación lo que ocurre en el corazón cuántos hermanos vuelven diariamente al mundo para seguir participando de las cosas que supuestamente habían dejado y con más fuerza si en el mundo estando era bebedor era cervecero era bailador y cuando se convirtió al señor lo había dejado y cuando cuando sale del camino doblemente otra vez lo vuelve como si estaba deseando eso es tan aterrador ver cristianos que una vez estaban firmes en la iglesia se los vea sentados en un bar se los vea bailando se los vea participando de las procesiones de adoración a ídolos bailando para el diablo es terrible que tanta caída tan fuerte así es hermanos el adulterio en el corazón es reproducir o llevar a cabo en la imaginación el acto mismo el adulterio en el corazón es reproducir llevar a cabo en la imaginación el acto mismo tal codicia es pecado es adulterio Jesús condena el uso de los ojos para codiciar a donde se dirige siempre tus ojos la lámpara del cuerpo es el ojo si el ojo es bueno todo el cuerpo es bueno algunos tienen ojos de pícaro ojos adúlteros ojos codiciosos ojos alegres ojos coquetos coquetas no es que no pueda reír puede reír pero otra cosa es cuando hay una insinuación tanto el hombre como la mujer se da cuenta se da cuenta entonces Jesús condena el uso de los ojos para codiciar Jesús habla en Mateo 6 22 y 23 habla del ojo bueno y del ojo maligno si tu ojo es bueno todo tu cuerpo es bueno y si tu ojo es malo todo tu cuerpo estará en tinieblas hay personas muy con muy maldad en su corazón les hacen pecar a las señoritas les engañan les mienten les ofrecen caen en esas cosas y es triste salen del camino dice ojos llenos de adulterio estas siempre están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de Jesús la manera de vestirse habla mucho que queremos enseñar que queremos mostrar a quien para que por que así una batalla dura en la iglesia esto que las personas pueden aprender a vestirse para Jesús algunos de repente se la agarraron con mi esposa porque siempre mi esposa estaba enseñándoles diciéndoles sabiendo que en el corazón estaba eso pero teníamos que enseñar a la vez porque primero tienen que aprender pero hay gente que aprende igual se ponen hoy en día un vestido largo hasta los tobillos pero desde las nalgas partido como como es eso hermano la misma nomás ambos lados partido desde aquí hasta abajo en vano es largo eso eso es del mundo que quiere enseñar se ve todo igual y yo no sé los maridos por qué les permiten eso el cuerpo de la mujer es para su marido y el cuerpo de su marido es para la mujer dice la biblia no hay que nada que exhibir lo demás es vicio es un disimulo nomás comprarse un vestido largo hasta los tobillos y partido ustedes no se compran en su vestido verdad ni se van a comprar que son hijas del señor las hijas del señor honran al señor en toda su forma habla de ti habla de tu fe habla de tu relación con Dios y perdónenme si soy tan directo pero tengo que hacerlo de repente nunca más voy a tener la oportunidad de decirle esto yo creo a veces que es mi única oportunidad y tengo que decirlo y Dios nos da una sola oportunidad de repente en la vida para decir algo que debíamos decir no sé qué estará ocurriendo en su corazón de usted de repente estará diciendo para qué he entrado esta noche no debía entrar al estudio está incómodo si está muy incómodo vuelva a Jesús reconozca el pecado reconozca la sombra de iniquidad la tiniebla que hay vuelva a Jesús de Nazaret volver humillado quiero cambiar no estoy no estoy bien así que el Señor identifica el ojo bueno y el ojo maligno en segunda Pedro 2 14 ahí habla el Espíritu de Dios los ojos llenos de adulterio los ojos llenos de adulterio cuidado el adulterio por redes sociales que permitas una conversación un chateo o algo así con intenciones como esta así poco a poquito el pecado entra es sutil cierra la puerta ciérrale la puerta al pecado dile no dile no 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 Cristo vive en mí no hay lugar para ti dile no 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 Cristo vive en mí no hay lugar para ti si el diablo te dice déjame entrar déjame entrar déjame entrar si el diablo te dice déjame entrar déjame entrar déjame entrar dile no 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 dile no 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 hay lugar para ti dile no 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 dile no 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 hay lugar para ti Amén Que el Señor nos bendiga hermanos Lejos esté de nosotros Tener ojos llenos de adulterio Acán usó los ojos para codiciar Según Josué 7.21 Observe usted en la misma Biblia El proceso de su caída Vi, primero dice vi Luego dice codicié Y tercero dice tomé Los ojos El interior, la codicia Y la práctica El acto, tomé Y luego dice Lo escondí El que peca siempre No quiere decir que ha pecado Lo trata de camuflar o esconder Es tremendo el pecado Ahora le voy a decir El pecado no es feo No es feo El que dice que era Árbol codiciable Bueno para alcanzar sabiduría Pero era prohibido El diablo no dice las consecuencias El diablo no dice que va a destruir Tu hogar, tu familia, tu vida Tu reputación El diablo no te dice eso El diablo te dice Lindo es Seguí nomás Lindo es Hazlo Así que mis hermanos Lo vi Lo codicié Lo tomé Está escondido David El rey David Usó los ojos Para codiciar Segunda Samuel Once Dos Cuatro Quebrantó Tres mandamientos No codiciar No adulterar No matar Él codició Él adulteró E hizo matar a Urias Al esposo De De este De Betsabe No era un solo pecado Cometió tres pecados al mismo tiempo Violentó La ley de Dios El proceso siempre es el mismo Ver Ver Codiciar Pecar el corazón Pecar físicamente luego Entonces Hay que cuidar el corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Allí Mana la vida En alguna parte de Proverio dice No permitas que la belleza de la mujer Encienda tu pasión Detrás de esa belleza Puede haber un demonio Ten cuidado O detrás de ese hombre Que parece guapo Puede haber otro demonio Y ahora dice Que Pablo El apóstol Pablo Él no usó los ojos Para codiciar Pablo en Hechos 20 33 Dice No codicié Cosa alguna Él pudo ver Muchas cosas Con sus ojos Pero dice Que no codició Porque sabía que era la trampa Eso Sabía que era la maldición Sabía que por medio de eso Opera el diablo Pablo no tenía ambición Ni por la materia Ni tenía Ninguna otra cosa Con qué relacionarse Con qué relacionarse con el mal Para empañar su testimonio ¿Cómo tienta Satanás A los hombres A codiciar A la mujer? Escucha esto Uno Si un hombre Si un hombre se asocia Con una mujer Tentadora ¿Qué va a pasar? Si constantemente Pasa tiempo Y juega Y ríe Y siempre están viéndose Y se asocia Con ella Siendo tentadora Va a caer Va a caer Y si entra En sus jueguitos En sus chistes En sus insinuaciones En sus provocaciones Físicas La ropa Sus invitaciones Va a caer Escápate Como una gacela Dice el proverbio Escápate No te asocies Con mujeres Tentadoras En proverbio 6.25 Habla de la mala mujer El versículo 24 Dice No codicies Su hermosura En tu corazón No codicies Su hermosura En tu corazón Pero lo primero De esto Es evitar Su compañía Primero hay que evitar Su compañía La asociación Ni físicamente Ni por contacto De celular Ni whatsapp Si en la noche Te llaman Tarde de la noche Dame un consejito Por ahí Jaja Está yendo como Oveja al matadero Te van a trasquilar No piensas Que eres el sabio Que te están buscando Por ser sabio Está buscando Satanás No seas ingenuo Ni ingenua En esas horas No hay consejitos Hay que ser Hay que ser Tajante Hay que ser Claro Y si te llama Y te dice Quiero que me aconsejes Que vengas a mi casa Si eres casado Ve con tu esposa O en lo contrario Que tu esposa Vaya En nuestra iglesia Siempre la normativa He usado yo Cualquier caso Que a mí me viene Me buscan A mi pastor Usted va a hablar Con mi esposa Este asunto Usted va a tener Más confianza Con ella De mujer a mujer Así es Si libramos Muchas cosas Nunca Nunca te encierres En un lugar Para hablar O aconsejar A alguien Sea hombre O sea mujer Es lo peor Que puede ser Si alguien Entra Cuando estás Vos solo Y te pone mal Salte rápidamente Hasta que haya Otras personas más Dios nos da Sabiduría Entonces Hablando De la mala mujer No codices Su hermosura En tu corazón Pero Lo primero Antes de la codicia Hay que evitar Su compañía Primera Corintios 15 33 Dice No os dejéis Engañar Las malas compañías Corrompen Las buenas costumbres Las malas compañías Un día yo hablé En la iglesia Una serie De sermones Sobre La asociación Con quienes Con quienes Debemos Asociarnos Hay poder En la asociación Pero hay que saber Con quien Asociarnos Con quienes Con los de Limpio corazón Con los que Invocan al Señor Con los de fe Con los que son Temerosos Con los que aman Al Señor Con los que son Maduros Un tiempo Yo estaba Muy celoso En la iglesia Cuando estábamos En una etapa De crecimiento Llegaban nuevos A la iglesia Y habían pues Algunos Algunos hermanos Jóvenes No muy consagrados Pero Yo no quería Que ellos Le hablen A los nuevos Y pero Esos 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 Que están Siempre Medio desviaditos Por ahí Eso Se acercaban A los nuevos Convertidos Pero no para Hablarle del evangelio No para hablarle De su testimonio Sino para hablarle Burreras Para Para Hacerle tropezar Entonces yo Observaba abajo Y decía a otro Anda vos Vos anda Hablale Nosotros Tenemos que hablarle A esos nuevos No dejes que ese otro Le hable Porque ese no le va a hablar De Jesús Y lo mandaba yo A algunos Para que Rápidamente lo agarren Y le cuenten Su testimonio Le animen a escuchar La música cristiana Le animen a volver Al culto Al discipulado Todo Así que la asociación Es importante Las malas Compañías Corrompen Las buenas Costumbres Esta amonestación Hermanos No se limita A las mujeres Cantineras O prostitutas Muchas personas Relacionados Con la fe cristiana Caen en fornicación Y casi nunca Se oye decir Que fue Con alguna Prostituta A veces A veces puede ser Solamente Por una asociación Continua Puede llegar La tentación ¿Cómo Satanás Nos tienta? La primera es Por asociarnos Con las mujeres Tentadoras La segunda Por estar asociado Todos los días Con alguna mujer Todos los días Siendo tú casado Siendo un varón Y todos los días Con la misma Con la misma Con la misma A esa siempre Le buscas A esa O a ti Te buscan También mujer Cuidado O con varias O en el trabajo Estás inclinado A hablar Con esa Nomás Con esa Nomás Y cuidado Con los Cafecitos Licenciado Aquí Tiene Tiene un cafecito ¿Qué quiere Que le sirva? Muchos Muchos Han caído En esto Tengan Mucho cuidado Señoritas Tengan cuidado De que Alguien Les dé Extrema Atención Un hombre Casado Un hombre Por ahí Ya pensé Como una Gacela Sean serias Pongan sus Límites Lo hacen bien Ustedes Yo les conozco Muchos de ustedes Han guardado El testimonio Por muchos años Tienen victoria Pero esta palabra Caerá donde debe caer Y va a ser Para la gloria Del Señor Es importante Es importante que Como hermanos En Cristo Como hombres Casados Tenemos que pasar También tiempo Con nuestras Esposas Hay gente Que pasa Muchas Horas En el trabajo Pero casi Nada de horas Con su esposa Con su familia Con otras Mujeres Puede estar Pasando tiempo Riendo Charlando Pero no Con su esposa O su esposo Y a veces Aquí también La trampa Y se dice El trabajo Y muchos Siguen cayendo Y siguen cayendo Aún ministros Del Señor Pueden Pueden caer En esto Ahora Tercero ¿Cómo tienta Satanás? Muchas veces Va a venir Por la Televisión Hoy en día No es nada Ya apropiado Mujeres Semidesnudas Aparecen Para ganar Más Más Este Televidentes La farándula Los que proyectan Televisión Sabe Exactamente Su programa A qué tipo De gente Atrae Y a qué hora Saben Cuándo Ponerlo Por libros También Hay libros Por revistas Aún para Propaganda Aún para Vender Autos Ponen Ahí a las Chicas Semidesnudas Y a veces Hermanos Mismos Ponen Sus fotos Sobre Chicas Desnudas Vendiendo Autos O una Máquina Alguna Cosa Pero qué Terrible Y en Casa De Algunos A veces Poster De Chicas Semidesnudas Se lo guardan Como Como un Tesoro Como Algo Valioso Y no Hay Nada Simbolismo Cristiano En su Casa No hay No hay una Palabra Que diga Hay que Orar No dice Santificar Vuestros Corazones No dice Temer A Dios No No habla No tiene Un cuadro De la Familia Pero Otros Poster De Adúlteros De Adúlteras De Futbolistas Para Que Esos No son Ellos Ellos No son Un Referente No son Un paradigma Para nadie En las Cosas Cristianas Mucho Ahora hay De esto Propaganda En toda Clase De Cosas Pastas Dentales Autos Se Exhiben Mujeres Casi Desnudas Y Con Acciones Seductoras A ver Aquí usted Vaya A Santa Cruz En la Feria En cada Lugar Donde Hay Este Exhibe La Feria Sus Productos Ahí Están Las Mujeres Casi Caraciquis Casi Casi Está Mostrando Todo ¿Dónde Está El Puritanismo El Corazón Puro Y Le Digo Algunos Van Para Mirar Eso No Van No Van Para Mirar Las Novedades Tecnológicas De la Feria Van Para Mirar Eso Cuando Va A una Piscina Va A una Playa ¿Qué Hacemos Nosotros En Nuestros Campamentos Para Entrar A la Piscina No Permitimos Ni Biquines Ni 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 Mallas Creo Como se dice El otro De las Chicas Con Pantalón Corto Con Blusa Los hombres Igual Con Polera Con Un Short Bien Correcto No No Para Hacer Tropiezo A Nadie Estamos Para Edificarnos Para Hacer Crecer La Fe La Iglesia Del Señor ¿Qué Va Exhibir ¿Qué Va Mostrar Piernas De Tiluchi Y Cintura De Horno No Hay Nada Así Que Tenemos Que Tener Cuidado No Más Hermanos Por Todo Lado Por Todo Lado Por Todo Lado Ahí ¿Tiene Usted TV Cable Si Debe Tener Si Tiene TV Cable Haga Bloquear Canales Que Tienen Que Ver Con Inmoralidad Yo No Tengo TV Cable Nunca Tener TV Cable ¿Por Qué Voy A Meter A Mi Casa Algo Que Podría Ser Un Peligro Para Mi Familia Puedo Vivir Sin TV Cable Y Los Que Tienen TV Cable Yo Sé Que Muchos Son Muy Maduros Le Darán Buen Uso Deben Darle Buen Uso Denle Buen Uso Sé Que Hay Buenos Programas También Hay Educativos Pero También Hay Otras Cosas Que Suelen Estar Cerquita Si No Tienen Dominio Propio Madurez Cuidado Ahí Está Ahí Atrás Del Adulterio Está Insinuando Todas Aquellas Acciones Que Tienen Que Ver Con Seducción Cuídense Nuestra Mente Cada Día Puede Ser Bombardeada Con Películas Indecentes Que Estimulan Excitan Los Deseos Las Pasiones Y Los Impulsos Más Bajos Alguien Está Mirando En la Casa Hay Cosas Pero Qué De Malo Tiene Dicen Todavía Tienen La Osadía De Decir Qué De Malo Tiene Eso Es Tremendo Hermanos Qué De Malo Tiene Como Que No Se Ha Ejercitado En El Discernimiento Del Bien Y Del Mal Al Mal Le Llaman Bueno Y Al Bueno Le Llaman Mal Eso Es Confusión Moral Un Cristiano Tiene Que Saber Separar La Luz Y La Oscuridad El Bien Y El Mal Lo Justo Lo Injusto Lo Puro Y Lo Impuro Enseñarás A mi Pueblo A Diferenciar Entre Lo Santo Y Lo Profano Dijo El Señor A Que Ministramos La Palabra De Dios Antes cuando uno rentaba películas ahora ya no hay para rentar nada de películas Por cara todo ya está en 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 su en su pantalla por TV cable por YouTube Netflix Todo ya tiene ya Antes cuando se rentaba películas mi esposa me enseñó Letra G Es para familia Pero hay otros con otras letras creo que X no me acuerdo pero no son apropiadas para mirar en familia con niños Lleva lleva cierto tipo de inmoralidad hasta para eso hay que tener criterio Pero Pero que de malo tiene violencia Muerte Seducción Vino Alcohol Ahí está droga Pero que de malo tiene Entra a la mente La mente capta Ahí adentro está La mente capta De que manera también tienta Satanás entonces Yo lo había dicho más antes Por la ropa deshonesta y provocativa de muchas mujeres Shorts Minifaldas 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 Había un tiempo la moda de minifaldas Ropa muy ajustado al cuerpo Ropa transparente Marcando el cuerpo Lo dije muchas cosas hace rato Ropas que descubren los hombros los senos de la mujer No, no hermano Una mujer casada a lo menos tiene que vestirse bien Una mujer soltera también Son sagradas El hombre sagrado La mujer sagrada No hay nada que exhibir como cristianos Pero sea lo que fuere La tentación o provocación Es pecado mirar a una mujer para codiciarla Es adulterio ¿Qué se puede hacer para no codiciar? ¿Qué se puede hacer para no codiciar? Dice la Biblia Mateo 5 29 al 30 Cortar la mano Sacar el ojo Es mejor entrar al cielo Manco Que ir con todo el cuerpo al infierno Entonces mejor te es la cirugía espiritual Evitarlo No luches contra la Contra aquella tentación Huye Escápate como una gacela Ve a orar Si tienes temor del Señor Es una cirugía Evitar Vencer la tentación Cueste lo que cueste No hay sacrificio demasiado severo Ni precio demasiado caro Que pagar Para salvar el alma ¿Recuerdan a José? José en Egipto A él los querían seducir Una y otra Una y otra Y él se negó Al final Le hicieron quedar mal Y le metieron en la cárcel Ese es un paradigma Para los jóvenes Para los casados Y vean que se puede José pudo Por su temor Por su relación con Dios Número dos Hacer pacto con los ojos Job Treinta y uno Uno Dice Hice pacto con mis ojos No mirar No codiciar Salmos Ciento diecinueve Treinta y siete Aparta mis ojos Que no vean Vanidad Es ineludible Es ineludible Que veamos muchas cosas Pero podemos tener Mucho control Sobre lo que vemos Y podemos tener Control Sobre nuestros pensamientos También Tercero Hacer pacto Con el corazón Recuerde siempre Lo que dice Santiago Que cada uno Es tentado Cuando de sus propios Deseos De sus malos deseos Es seducido Hermanos La palabra Diablo Significa tentador El tentador Más peligroso Es nuestro propio corazón En nuestro corazón Ocurren las cosas De ahí salen Los malos pensamientos Usted puede ser Acosado diariamente Con un pensamiento Pero no tiene que Hacerse ese pensamiento Tiene que tener La victoria Tiene que Tiene que ser apagado Por el poder Del Señor Otro Huir Huir De la tentación Primera Corintios 6.18 10.14 Segunda Timoteo 2.2 Huye De las pasiones Juveniles Huye Hay salida De las tentaciones Primera Corintios 10.13 No se ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel Es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que Podéis resistir José Literalmente Huyó No se quedó Ahí para Para ver Si puede vencer O no puede vencer Ahí mismo Él Huyó Ahora Pablo Dice En primera Corintios 7 Pero a causa De las fornicaciones Cada uno Tenga su propia Mujer Y cada uno Tenga su propio Marido En otra palabra Está diciendo Pablo Mejor es que Te cases Pues Pásate Si tienes Tanta aflicción Primera Corintios 7.2 Pero a causa De las fornicaciones Cada uno Tenga su propia Mujer Y cada uno Tenga su propio Marido Mejor es casarse Que estarse quemando Entonces mis hermanos ¿Cuál va a ser La respuesta Que le vamos a dar Nosotros Es peligroso Almacenar Interiormente Pensamientos De adulterio Y nadie sabe De repente Solo tú sabes Y Dios sabe Tienes que Renunciar Rechazar Si quieres Tener la victoria Si quieres Que tu oración Sea escuchado Si quieres Abrir la La bendición De Dios Obedece a Dios En todos los aspectos No solamente En adulterio Espiritual Adulterio En el interior Comprometete Con todo Con todo Hay victoria En el Señor Hay victoria En Jesús Dios nos bendiga En esta noche Abundantemente Y la palabra Que hemos recibido More poderosamente Y cambie Transforme Nos ayude Nos haga Veraces A nuestro Señor Sea la gloria Vamos a orar Si alguno Dios le ha hablado Le ha tocado Su corazón Pues hable Con Dios Ahora mismo Sobre este asunto No lo deje pasar Dígale Señor A mí me habló esto Tiene que ver conmigo Yo soy esa persona Y aquí estoy Señor Quiero Quiero salir de esto En el nombre de Jesús Dios lo va a hacer Inclinen su rostro Por favor Inclinen su rostro Amoroso Señor Nuestro Padre Te ruego que hagas obra En este momento Señor En el nombre de Jesús Si hay corazones Padre Que tu palabra Ha hallado cabida Entonces Habrá también gente Padre Que va a glorificar Tu nombre Esta noche Te mismo Porque ciertamente Tú has hablado Y has comunicado Verdad Que es posible Tener un corazón Limpio Porque has dicho Bienaventurado El de corazón Limpio El adulterio En la imaginación Señor Mancha nuestro corazón Y hoy puede haber libertad Hoy puede haber pureza Ayuda Señor Por favor Ayúdanos Ayúdanos A ser hijos Transparentes Hijos en victoria Hijos de Dios Hijos de la santidad Ayúdanos Padre Oh Dios Esperamos Muchos cambios Grandes cambios A ti sea la gloria La honra En el nombre de Jesús Nuestro Señor Y nuestro Salvador Amén Amén Mis hermanos Dios les bendiga Pueden saludarse Unos a otros Redimarse Los que tienen bulla Pueden apagar Sus micrófonos A ver Si alguien quiere Saludar a alguien Dar una palabra Un ánimo Háganlo hermano Pero si tienen bulla Atrás Mejor no lo enciendan Bueno Pastor Gracias por sus enseñanzas Fue de gran bendición Y Dios Le bendiga Pastor También a los hermanos Que también Escucharon esta enseñanza ¿No? Le bendiga Le bendiga Yo casi no se escucha Ha vuelto un robot Es Enrique La clase ya Como un robot Salió su voz O será de otro planeta El hombre No sé Porque Ha cambiado todo Yo solo quiero mandar Saludos A todos los hermanos Bolivia Este Dándole gracias a Dios Verdad Por cada uno Y nos unimos En las oraciones Se están levantando Por un hermano Que pidió Verdad Y agradecemos a Dios Por su palabra Este Porque verdaderamente Es bueno Y necesitamos Escuchar de eso Necesitamos Escuchar mucho De eso Para estar bien Limpios Y Puros ante el Señor Gracias hermano Por su Por su enseñanza Que Dios le siga Bendiciendo Amén Amén Gracias hermano Hermanos Le damos gracias a Dios Por esta enseñanza Que como dijo el pastor Rafa Es cierto Ya la necesitábamos Porque el mundo Cada día Está peor Pero sabemos Que los que estamos En el camino estrecho Tenemos que Andar Andar En rectitud Y Y en verdad Pues Es una Es un aliento Escuchar esto Porque uno Reflexiona Y Y aquí estamos Para Orar Por todos Esos jóvenes Que Que Pues Han Tomado Se han Dejado Deslumbrar Por el mundo Y Gracias hermanos Y Pues que Dios Bendiga a todos Mis hermanos Y yo sé que Un día Tendremos La oportunidad De De conocernos Ya Personalmente Pero si no Pues allá Nos encontraremos Con el Señor Dios me los Bendiga a todos Y gracias Hermano Percy Gracias Muchas gracias Pastor Percy Por enseñarnos La palabra De Dios Gracias Porque la verdad Nos hace libre Y usted Nos enseña La palabra De Dios Y esa es La verdad Así que Agradecida Porque Dios Quiere que tengamos Un corazón Limpio Y es algo Muy Una prioridad De nuestras vidas Así que gracias Muchas gracias Por enseñarnos La verdad Por el tiempo Que usted se toma Para permitir Que nuestros corazones Sean Limpios Amén Gloria Gloria a Dios Por Por la palabra Dios Todopoderoso Gracias Pastor Percy Porque realmente Es un instrumento De parte del Señor Y yo me siento Muy feliz Porque Dios Siempre Reafirma Nuestros corazones Siempre Sigue reforzando Aquella Parte que a veces Este El enemigo Quiere usar Para hacernos caer Gloria A Dios Por Por esta hermosa enseñanza Para cada uno De nosotros Y en lo personal Primera Corintios Días 13 Ha sido un rema En mi vida Cuando dice Que no ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no dejará ser tentados Más de lo que podáis Resistir Dice Si no Quedará juntamente Con la tentación A salida Para que pueda soportar Entonces El creer en esta palabra Tiene mucha importancia Este Saludos a todos Mis hermanos Mis hermanas Los amo mucho En el amor del Señor Cada uno Aquellos que Conozco Por Zoom Simplemente Y que están a la distancia Los amamos mucho Son parte De la familia Beriana Este Son parte De nosotros Y Pastor Percy Dios los bendiga Bendiga su hogar Bendiga a su familia Y muchísimas gracias Dios los bendiga Gracias Pastor Percy Por su enseñanza Estoy agradecida Con el Señor Por su Por Por enseñarnos Pastor Que Dios me lo bendiga A toda su familia A su hijo A su familia A sus hermanos A su mamá Que Dios siempre Me los cuide Y muchas bendiciones Pastor Gracias por la enseñanza Pastor Percy Buenas noches hermanos Gracias Pastor por su enseñanza Son de mucha bendición Son de mucha bendición Para todos nosotros Debemos tomar Mucha importancia Que debemos Tener nuestros corazones Limpios Hacia los ojos Del Señor Y Y de todos Y gracias Pastor Por esta enseñanza Y bendiciones Para todos A los hermanos De distancia Que conocemos Por su Y a los hermanos De la iglesia Bendiciones Y un fuerte abrazo Gracias Pastor Por la enseñanza Dios bendiga A su familia Y a cada uno De los hermanos Amén Amén Hermana Gracias También Señor Le bendiga Bueno Hermanos En vista De que el muerto No declara Vamos a cerrar La sesión Dando gracias Al Señor Y la participación De cada uno De ustedes El Señor Me lo bendiga Grandemente Buenas noches Y hasta La próxima La próxima Estudio Pero con los hermanos De Berea Hasta el domingo Amén Dios les bendiga Hermanos Buenas noches Amén Amén A todos Gracias Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias.